Las canciones de amor y desamor, sin lugar a dudas son uno de los temas musicales que más venden en el medio, pues siempre existe una persona, o bueno, muchas quienes pueden identificarse con la situación que algún artista pueda estar expresando a través de la música. Y en esta ocasión Ángel Aguilar es quien ha destacado al cantar una canción que presuntamente trata de una vieja relación, y podemos intuir si acaso que se trata del compositor Utsilau, pero esto último no es oficial. Por otra parte es importante mencionar que a pesar de las críticas en el medio, Ángel Aguilar se ha mantenido como una de las artistas regionales mexicanas más escuchadas del momento, pues su talento le ha permitido hacerse de un lugar en el corazón del público a pesar de sus polémicas. Y bueno, algunos ciertamente debido a su belleza le han dado una segunda oportunidad, algo que suena muy superficial pero sucede. Entonces, retomando el tema, Ángela ahora es cuando se ha sincerado ante el público con una canción que habla del amor en su propia experiencia, con el tema Mis Amigas Las Flores, donde la joven narra la mala experiencia que tuvo al lado de su exnovio, con quien luego de discutir, éste tenía el descaro de entregarle flores, lo que sabemos porque brindó una entrevista al respecto. Y bueno, estas flores tenían un significado para él, pedirle perdón, contando entonces cómo ella quería tener con dicho hombre una muy bonita relación, pero éste le fallaba muchísimo, razón por la que vivía rodeada de flores, pues cada vez que él le fallaba, le llegaban camiones de flores. La situación era tan crítica que incluso el conserje le decía, ¡Ay Ángela! Como dándole a entender que, ¿por qué sigue con un patán como ese? También relata que esta situación se la contó a una amiga suya, misma que quiso ir a su casa para hacerla sentir mejor, pero Ángela rechazó la idea porque tenía a su lado, a sus amigas, Las Flores. De ahí el título de su canción, pues las flores son muy simbólicas en su vida y no iba a dejar que un hombre como ese arruinara su conexión con ellas, pues como saben su abuelita se llama Flor Silvestre y por eso les tiene mucho cariño, pues ella fue un ejemplo para su carrera, tanto así que en su espalda ahora llevan tatuaje de una flor. Así que este tema es una forma muy romántica de ver o conocer la decepción, pues no ve las flores como algo triste o depresivo, como puede ocurrir cuando terminas con tu pareja, sino que ella las ve como un recordatorio, las ve como unas amigas, las cuales le brindaron consuelo cuando más lo necesitó. Y nuevamente cabe resaltar que Ángela no dijo el nombre del susodicho exnovio, pero el único a quien hemos conocido públicamente es Gut Silao, quien ciertamente antes de conocerla como su pareja, ya le había hecho entrega de ramos de flores enormes, aunque también pudiera ser que se refiriera a otra persona, pero personalmente lo dudo. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!